¿Qué tal Luciano? ¿Cómo estás? Profe, ¿cuál es la sensación hoy del partido? Se van tranquilos con el empate, hablaba con Mauro cuando terminó el encuentro y él me decía que es un punto que se rescata por cómo se vio el encuentro. ¿Cuál es su sensación? Bueno, buenas tardes para todos, bendiciones para todos. Gracias a todos, agridulce, porque igual comparto la sensación de haber sacado un punto ante un buen rival, teníamos que sacar los tres puntos, era la intención del grupo ante un gran equipo como Alianza, propusimos, escuché la conferencia del profe en minutos anteriores, ellos intentaron, nosotros también intentamos, veníamos de una primera fecha dura y era importante hacer respetar la casa y yo creo que como idea primaria, esto nos ayuda para encaminar al equipo para las siguientes fechas del campeonato. Para Luciano, ¿qué tal, cómo estás? ¿Qué sensación te deja hoy el empate frente a Alianza? Bueno, buenas tardes para todos. Sí, comparto lo que dice el profe. Para nosotros el inicio del torneo de visitante no fue fácil, hemos hecho un gran esfuerzo y nos volvimos sin nada, entonces era tratar de en casa empezar a sumar, obviamente nos enfrentamos a un rival duro, un club que vino a proponer y estuvimos a la altura, somos conscientes de que necesitamos ganar en casa, hacernos fuertes de local, que es lo más importante, es lo que te lleva a terminar peleando o estando arriba en la tabla, pero bueno, se hizo un gran esfuerzo, pudimos sacar un punto importante y a partir de la fecha que viene empezar a sumar y agarrar la idea lo más rápido posible para hacer lo que pensamos en el inicio de la pretemporada, que era estar en los primeros puestos y pelear, y no solamente pensar en la Copa, sino en el torneo también. Estamos en el directo de la abogación, Manso, también estamos con Nieto. Manso, ¿qué rescata el partido? ¿Qué es lo que manda el agregador? ¿El primer etaco o el segundo? ¿Qué parió su equipo? Capaz, ¿pude haber ingresado un poco antes a Fadi? ¿O esperar un poco? ¿Cuál es la idea que tiene? Porque lo notábamos un poco cansado, a ver, decía. Sí, un poquito te quedas con la entrega del equipo en los 95 minutos que jugamos, que duró todo el juego. Los dos momentos del juego, tanto el primer tiempo como el segundo, fueron intensos. Hubo momentos de dominio de ambos equipos, pero lo que propuso el equipo en cuanto a la recuperación ante el orden defensivo, ante la propuesta de alianza, fue bueno. Entonces yo me quedo con la labor del equipo en los 95 minutos del equipo. En las sustituciones hay que tener cuidado. Alianza modifica, nosotros modificamos. No es hacer una modificación por ahí, por el aspecto físico, sino por el orden táctico. Veíamos que ellos modificaban, nosotros teníamos que fijar. Y en esas variantes es que intentamos hacer algunas modificaciones en el segundo tiempo, que al final dieron un resultado. No el que esperábamos, pero igual, mantengo lo que dice Chichón, de que es empezar un nuevo camino. Y este punto nos va a ayudar a mucho esta semana que viene. La pregunta para Nieto. ¿Te dejó más el equipo de fernimento? ¿Te dejó más satisfecho el primero? ¿O la etapa complementaria, particularmente, de su adopción? Sí, yo creo que hicimos un partido intermitente. Tuvimos momentos donde pudimos manejar la pelota, donde nos manejaron ellos. Creo que fue un partido parejo, donde el que hacía el gol ganaba, porque es una realidad. Ellos no tuvieron muchas situaciones claras. Y nosotros, las que tuvimos, tampoco fueron tan seguidas, sino fueron en partes del partido. Pero bueno, se sumó. No le pudimos dar esa alegría que esperaba la gente, pero seguramente son los partidos más que vamos a ganar, jugando de esta forma, entregando y dando todo. Que, bueno, a partir del fin de semana que viene, lo vamos a empezar a demostrar. Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Estamos en vivo para RPP Noticias. El plantel en referencia a lo que fue el final de la temporada ha variado bastante. ¿Cree que la idea que se quiere adaptar va a demorar todavía un poco más? ¿O se siente conforme? Teniendo en cuenta que recién se están conociendo en el campo del juego, vale muy bonito. Conforme, generalmente, nunca te quedas. Entonces, siempre tienes una constante evaluación y semana tras semana hay que mejorar. Lo que sí me queda como rescato principalmente de este cotejo es que la idea que se ha venido trabajando, lo que se terminó trabajando el año anterior, los jugadores que han llegado han demostrado la misma capacidad superior que tuvimos el año anterior. El caso de Luciano, ahora que entró al sistema, Rentería, Flores, Luis Garro, Mauro, son jugadores nuevos en el sistema. Entonces, pero ellos entendieron, entendieron la forma, entendieron lo que nosotros estamos proponiendo para este campeonato. Así que, en líneas generales, me quedo tranquilo, sabiendo que hay una tarea pendiente que en el campeonato nos toca ganar la siguiente semana sí o sí no. Sí, no, le quería preguntar, Luciano, ¿cómo te has sentido en el campo, básicamente, en el desenvolvimiento que tú quieres de juego, más allá de la fricción fútbol durante el partido? Bien, bien. Yo creo que más allá de que hace dos meses que estamos entrenando juntos y que yo soy parte de los nuevos, me sentí cómodo. Es el primer partido que me toca jugar en esta cancha, entonces también la conocí hoy. El pasto, las dimensiones son diferentes también a las que venimos entrenando. Entonces, era cuestión de adaptarme lo más rápido posible. Traté de dar lo mejor, de ser un poco intermitente, porque, como te digo, las dimensiones de la cancha es un poco más grande de las que venimos entrenando. Entonces, me deja conforme, pero obviamente quiero seguir mejorando, seguir poder darle al equipo para lo que me trajeron, demostrar que puedo jugar acá en este fútbol, que es a lo que vine, ¿no? ¿Concuerda con el técnico Manso, concuerda usted con su colega Busto que este partido fue bueno, que el único que faltó fue el gol en este partido? Acaba de decir Chichón. Sí, para ambos equipos. Nosotros tuvimos oportunidades de gol. Si en el resumen seguro van a haber algunas atajadas del pato al inicio, pero después tuvieron aproximaciones. Nosotros tuvimos dos bajo el arco, que también fueron ocasiones manifiestas de gol. La sacada de campos en el primer tiempo fue espectacular ante un balón que prácticamente se introducía al arco de alianza. Así que, sí, trabajaremos para que estas ocasiones, si sean mínimas, nosotros las podamos concretar. ¿Qué es la idea? Sacar lo bueno y lo malo que nos dejó este partido ante un gran rival y trabajar en la semana para mejorar. La palabra tanque, muchachos, de jugador de Sport Boys, de Luciano Nieto y del profesor... Canal exclusivo de Movistar TV